Hola hola mis amigos, nuevamente vamos con ustedes y hoy que les traigo, aquí tengo un invitado verdad, este va a ser el invitado de honor en nuestra mesa hoy, aquí está con medio, vamos a ver si se me deja, quiere caminar, no quiere caminar, no quiere caminar, vamos a ver si, ahí va, ahí está poniéndose, haciéndose el bobolón, es lo que está haciendo él, para salir cogiendo, mira, date eso, este está, está nervioso, está nervioso, vamos a buscar el compañero de él, regreso con el compañero, y le tengo el otro compañero, así para darle un besito, ay este lo quiere abrazar, este lo quiere abrazar, ay como se abrazan, mire, no quiere caminar, pero mire como lo abraza, este dice, ay mi amigo, agárrame, 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 ahí están, se vieron, están hablando, los soltodos, mamá que están hablando, lo ves que es diferente uno al otro, que uno es más flaco y otro es más ancho, porque tiene que ser macho y hembra, por una cámara guía de sí, se están hablando, se están separando, aquí los tengo para que los vean, vamos a ver que están haciendo, están hablándose, miren eso, oye, oye, el ruido que están haciendo, están haciendo un ruido medio raro ahí, no se quieren separar, esto fue el fero atendado, y mi hija se antoja de comer esto, entonces, vamos a comprar, pero miren, están carísimos, cuando yo era el precio me quedé, ay Dios mío, 35 pesos por estas dos cositas, yo no sé que es el tanto que se dice, oigan, se están diciendo, prepárate, porque yo creo que la loca esta nos va a comer, jajajaja, jajajaja, miren, miren lo que hace cuando yo lo toco, uh, 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 ese es para las mismas que dicen, uh, se cayó, está borracho, jajaja, déjame ver otro lo que hace, uh, lo toco, uh, uh, se cayó también, ay, ahora que van a hacer todos locos, están borrachos, ahí están, yo no sé si que ellos quieren, yo no sé si que ellos quieren pelear, vamos a ver, lo toco por aquí, ahí está, ahí están, ahí están, ahí están, está mi caballero, está la pelea entre el cangrejo, oh, ahí están, jajaja, hoy estoy aburrida, mis amistades, jajaja, estoy aburrida, mira, 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 uy, ay, 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 dice, no me toque, zape, zape, bueno, voy a dejarle el ajo con los cangrejos, los voy a lavar, y estos van para la olla de cabeza, les voy a enseñar, ¿verdad?, como a cocinar estos cangrejos, ok, pero aquí tengo una olla, con agua, vamos a ponerle, ¿verdad?, un poquito, como siempre, ¿verdad?, no puede faltar, en la cocina del puertorriqueño, adobo, olla, vamos a ponerle un poquito de adobo al agua, vamos a echarle el agua, un poquito de adobo, para que cuja, ¿verdad?, el gusto, el sabor, y vamos a ponerle, yo le voy a poner, una cabeza de ajo, no la tenemos que pelar, simplemente la tiramos ahí, cogemos una cebolla, la cebolla tampoco la tienen que pelar, solamente la parten, en cuatro, ¿verdad?, de esta forma, que la depositan, ¿verdad?, en la olla, recuerden, que nosotros, no vamos, a consumir, la cebolla, sino simplemente, para que le de, el gusto, así que, vamos a dejar, ¿verdad?, que eso, hierva, vamos a probarlo, a ver si está bien de sal, si le falta, si le falta, sal, o usted le echa, un poquito más de adobo, o simplemente, le echa sal, yo le voy a echar, un poquito más de sal, aquí, le voy a echar sal, ya está casi caliente, ok, usted le echa sal, hasta que, usted le sienta el sabor, y uno, ya tiene bastante, ok, aquí tengo la cocolilla, como pueden ver, ya tienen, dos gomitas, ¿verdad?, vamos a, con mucho cuidado, vamos a remover, primero vamos a lavarla, en agua, la ponemos así, ¿verdad?, vamos a lavarla bien, porque como yo la, yo estaba jugando con ella, y la puse en el piso, aunque mi piso está limpio, porque está, está, mapeado esta mañana, ¿verdad?, como quiera, hay que lavarlo, porque por ahí uno camina, ya lo lave, ¿ves?, uno lo lava muy bien, ¿verdad?, lo escurre un poco, de esta forma, usted lo escurre, y, vamos a mover esto para acá, voy a enseñarle, a como removerle, ¿verdad?, esas gomas que tiene, ah, ahí abrió ahí, mire, abrió la boca ahí, tiene hambre, dice, dame de comer, estoy segura que, si le dan algo, ella se lo come, ok, nosotros vamos a remover, con mucho cuidado, podemos cortarla también, con una tijera, ¿verdad?, tengo una tijera aquí, una tijera, vamos a cortar, y si notan, tienen que tener cuidado, porque ella, ahora si va a sacar, la, la boca, y la puede morder, mire ahora, ahora se siente libre, ella, ven, ahora, ahora ya coge, ahora si, está libre, vamos a sacar, ahí está, ahí está, ven, ahí está, se siente libre, ahora, ay, tienen que tener cuidado, porque ahora si me coge, me muerde, ahora está guapa, ella está guapa ahora, ella dice, no, ahora si, ahora si te cojo, te muerdo, vamos a sacar, ahí se la saqué, yo la voy a coger, ¿verdad?, siempre se coge, el huey, de la parte de atrás, de esta forma, ¿verdad?, para que, entonces vamos a ponerla, ahora aquí la llevo, ahora aquí la llevo, aquí está, la olla, ¿verdad?, ok, aquí tengo la olla, vamos a ponerlo ahí, adentro, de esta forma, ya le entró, ya el pobre se murió, vamos a poner la otra, ok, vamos a coger, nuestro próximo cangrejo, y vamos a introducirlo, de esta forma, ahí está, él se quiere, como que se quiere, como que salir de la olla, pero, no se va a poder salir, y con la cuchara, ¿verdad?, ahí lo dejamos, ¿verdad?, que hierva, alrededor de, 30 minutos, y, bonita vamos a estar saboreando, estos ricos cangrejos, estos son diferentes, a los de Puerto Rico, los Puerto Rico, se llaman jueyes, son azul, a veces en verde, brown, estos son los cangrejos americanos, en Puerto Rico, también hay cangrejos, pero me gustan más, los jueyes de Puerto Rico, son más ricos, así que yo voy a tapar, y voy a dejar cocinar, alrededor de 30 minutos, y regresamos ahorita, aquí tenemos, ¿verdad?, ya están nuestros, cangrejos, miren que lindo, se ve ese cangrejo, tiene que ver, que se escurra un poquito, porque no tiene agua, ¿verdad?, dejamos escurrir un poquito, un poco dentro de un escurridor, y lo ponen en un plato, nos llevamos a nuestra mesa, nuestro cangrejo, miren que bonito, este cangrejo, miren, miren, hay que sacar una foto, este cangrejo, tan sexy, ok, yo me pongo para posar, porque me está, ya tengo la, la directora del video, ustedes cogen una pata, a mi hijo le encantan las patitas, déjame darle la primera a mi hijo, aquí tengo a mi hijo, Alex, que va a dar esta de las patitas, y, usted coge la patita esta, ¿verdad?, usted la abre así, si usted tiene cajita de dientes, no le aconsejo comer huelle, pero, si tiene dientes, usted coge con sus dientitos, la parte de atrás, ¿verdad?, de esta forma, mire, mire que rico, mire, mire, la cebolla, juntamente con el ajo, le da un clase de gusto, a esto, mire que rico, mire, mire, esto es delicioso, así que cuando vaya a hacer huelle, cangrejo, recuerde, echarle el adobo o olla, que tiene un sabor espectacular, una cebolla partida en cuatro cantos, y una cabeza de ajo, y usted, va a saborear, ¿verdad?, de este, vamos a abrirlo antes de yo irme, a seguir comiendo, vamos a abrirlo por aquí, todas las patitas, ¿verdad?, es importante, le quitamos todas las patitas estas, y esta piececita de aquí, a mí también me gusta quitárselo, yo le quito esto, lo pongo por aquí, entonces, usted coge, no aguanta, está caliente, pero usted con mucho, mire, de verdad que está, que está calientito, pero usted coge así mismo, caliente como está, ay, si puedo, si puedo, si puedo, si no, se va a esperar que esté frío, ay, ay, está caliente, mire, déjame dar cinco minutos, no puedo esperar cinco, porque está muy bueno y quiero probar, usted, vamos a tratar otra vez, ay, ay, ahora, pero mire que bien, ay, mire que bonito, mire, mire que bien está eso, mire, mire que rico está, mire, usted coge unos guineitos verdes, compró unos guineitos verdes, y se los mete ahí así, así que se come en Puerto Rico esto, o si no, con un tenedorcito, déjame vengo ahora, con un tenedor, ok, con un tenedor, verdad, esta parte que está aquí del huey, esta partecita, esto, mire, esto se come, mmm, pero cuando no se come de huey, ¿sabe?, esto son, se llama las pestañas, no se cua, así que, esto, esto no, esto se lo saca, mire, esto se lo saca con la mano, de esta forma, y lo echan una servilleta, con otro platito, pero, este huey tiene que quedar limpio de esta parte, cuando se lo va a comer, mire, este, así de limpiecito, tiene que quedar, si mire de esta parte, mira esta, esto se le saca completo, nada de esto se come, pero esto si, se come aquí, ah, lo de adentro, esto, esta partecita así, a mi hermana como, con huey, con, con guineo, así que, así lo voy a dejar, yo me voy a seguir comiendo, verdad, esta cuita, si usted va a hacer un arroz con cangrejo, esta cuita, usted la guarda para el arroz, o para guisar, si va a hacer la canita, quizá, para las empanadillas de cangrejo, que es deliciosa, le aconsejo que guarde la agüita, así que, yo voy a seguir, verdad, delitando de, de este huequito, así que, no se olviden de compartir este video con sus amigos, y nos vamos a ver hasta la próxima, Dios me los bendiga, voy a seguir delitando, mmm, quieren? la pagina del teatro con Teato si dicen la Noucaxe, Borrella, desde el aire abril. Gracias.